. Virginia Gallardo se reencontró con los hijos de Ricardo Ford Virginia Gallardo se reencontró con los hijos de Ricardo Ford, Martita y Felipe, ya mucho más grandes La correntina compartió una motiva postal en Instagram con los chicos, que están bajo el cuidado de Gustavo Martínez El empresario falleció en noviembre de 2013 y la rubia de polémica en el bar, América, se volvió a encontrar con los pequeños después de muchos años Mis chiquititos por siempre, expresó Gallardo Cabe recordar que Virginia fue pareja del empresario durante mucho tiempo Luego se distanciaron pero ella guardó los mejores recuerdos de él ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!